No más para humillarla, le avientan un caballón Desde la cuadra Durango le dicen el chocorron Pero se vino en las riendas y en la meta lo blanqueó Desde la cuadra Tres Marías trajeron ese animal El ingeniero seguro pronto lo empezó a jugar Ganando varias carreras su fama empezó a aumentar Carril Durango 2000, tú ya la has visto correr Las riendas las trae el ojo igual que el cuido también Apoyado con el raspo los dos la traen bien al cielo En la cuadra los arados le pusieron la tormenta Llegó como perdedora, la habían hecho comer tierra Más no sabían que su dueño ya tenía otra estrategia Para quitarle lo invito al patrón se los pagió Luego a la monja en las riendas con tres cuerpos la dejó Perdió con el chimiscuil fue un pequeño tropezón Y el saludo para la cuadra los arados Y puro tres locos con suerte pariente Se le gana sin que Revolucionarnos Para tomar la corona, ser mamá de los pollitos Le avientan al alma negra, le daba picos al cincho Pero al jugar la carrera, le quedaba muy chiquito Lo blanqueaba en las trescientas y le volvía la corona Le avientan al churumbel para ver si la destrona Jugando trescientas varas, daba faja la campeona Se llegó el dicho que veía en la carrera famosa Las apuestas eran grandes y también muy chiquito Le aceptaron la revancha, siempre entraba el chimiscuil Y la tormenta segura, ganaba y se va feliz Por eso se convirtió en la reina del dos mil Consiguieron un tapado, pa' ver si podían ganarle Un moro de Sinaloa, el plan se hacía nombrarse Mas cual sería su sorpresa, la reina salió adelante Su dueño muy orgulloso, como el que es conocido Le presume a la tormenta, a todos y todos sus amigos En la cuadra los arados, para jugar están listos Música De apocalíptica al yes, espirín de ciento siete De la clase a flor de piel, temperamento caliente Música Quítele el chan, quítele el chan ya eh Primero, véngase Música 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 Les muero de un melón verde en la vaca, de ese asiento sin boleto Se mataba perdiendo, se recuperó sorteada El primer hit prendió en cero, el segundo le atizaba En la final del abierto, entre los leones le echaba Lo del payaso el billete Pues tan blanco a los cinco, el porastero el arete El arcángel morralito, la emperatriz medio cheque Le tumbó al campeón con cincho Si oyen sonar los relojes, las puertas ya están abiertas Si oye el murmullo de gente, al empezar la contienda La suerte ya estaba echada, en aquella gran carrera Una mirada muy noble, y la elegancia en sus patas En su registro un demonio, el diablo lo desataba El satanás presentaba, en el taste de Chihuahua Un ejemplar muy ligero, pronósticos derrotaba Enfrentándose al payaso, su corona le aboñaba En el carril del sacrebo, en seco lo comandaba La victoria fue inminente, en Superman lo pasaba Con un cuerpo por delante, bocas abiertas dejaba Se reventaron los hinchos, en las redes lo anunciaba Y un saludo para la cuadra estrella Carreras de caballos, videos Durango Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram